El responsable del área de desarrollo económico local, Luis Zambudio, informó que este mes de abril se logró incorporar 17 nuevos usuarios de Pension 65, gracias al trabajo realizado en campo por funcionarios de la Municipalidad de Chicama. Nuestro alcalde, el señor Edilberto Bada Castillo, sigue con el compromiso de poder trabajar con las personas de la tercera edad, en este caso estamos con las personas de la Pension 65, ahorita tenemos algo de 15, 17 usuarios nuevos que han salido, que están cobrando, y ahora tenemos ya más o menos un monto de 420 y tantos usuarios. ¿No? Bueno, yo cuando yo asumí la sugerencia de desarrollo social el año pasado, asumí con algo de 200. 200 afiliados. Y ahorita la gestión de nuestro alcalde, el señor Edilberto Bada Castillo, ya tenemos algo de 250 nuevos usuarios. Nuevos. No, ese es el trabajo, ese es el compromiso de nuestro alcalde, porque si no hubiera la voluntad de nuestro alcalde de darnos la facilidad para nosotros poder salir al campo, salir a las casas y empadonar a todas las personas, nosotros no podríamos hacer nada. Pero el compromiso de nuestro alcalde para las personas de la tercera edad es que puedan recibir un sueldo del Estado, ¿no? Claro. Señor Samudio, recordamos que por la gran cantidad de personas que son beneficiarios con esta Pension 65, ¿se coordinó ya para que sea el pago fraccionado a los, de acuerdo al apellido, a la persona para no tener mucha aglomeración en el Banco de la Nación? Sí, justamente, están solamente los 5 apellidos, ya se está de acuerdo a la cantidad porque no podemos convocar a todos para que vengan a cobrar un solo día, porque acá los señores del banco no se abastecen, porque también vienen otras personas a hacer otros trámites, que no sea de pensión. Entonces nos dieron solamente una cantidad de 100, 150 que pueden cobrar por día. Entonces nosotros estemos separados por orden alfabético. De tal letra a tal letra pueden cobrar el día lunes, mañana, siguiendo así las letras. Claro. Informó también que hasta el momento son 423 usuarios que vienen cobrando Pension 65 en el distrito de Chicama y que se viene gestionando su tarjeta en el Banco de la Nación para que puedan realizar el cobro de su pensión en agencias autorizadas. Ahorita Sara Noel, buena la cual me dice también que la otra semana, esta semana que viene, vamos a hacer una campaña de tarjetización. Hay muchas personas que ahorita vienen a cobrar con DNI, pero hay que hacer una gestión para que tengan su tarjeta con multirret, para que así puedan cobrar, porque a veces las personas que de repente en ese momento se sintieron mal o estuvieron enfermos, entonces mientras que no tengan una carta de poder no pueden venir a cobrar un familiar. En cambio con esa tarjeta pueden cobrar en un banco, en un multirret, o sea, esas son las facilidades para que la persona pueda cobrar. Entonces eso lo vamos a hacer la semana que viene la tarjetización, pero también vamos a hacer por bloques, porque el banco no, la cantidad que es, lo vamos a hacer por 15 por día. Claro. Muy bien, señor Luis, entonces esperemos que se siga ese trabajo de empadronamiento, visitando los lugares más recónditos de acá del distrito y poder ubicar esas personas que realmente necesitan una pensión, que ustedes mismos lo dicen, pues gracias a ese trabajo se está realizando y ya tenemos 17 nuevos usuarios en esta oportunidad. Claro, sí, tenemos también, yo quiero convocar también, también estamos programando lo que es el CIAN, Centro del Adulto Mayor, también para personas de 60 años, acercarse a la municipalidad, al área de la oficina del CIAN, para que se puedan inscribir, eso también, más adelante vamos a tener de repente con ellos charlas, consultas médicas, gratuitas, de repente enseñarles lo que es repostería, o sea, un sinfín de cosas, de repente se programa más adelante unos paseos con las personas del adulto mayor, por eso queremos que se acerquen y se puedan inscribir en las oficinas del CIAN. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.